Y antes de empezar con el video, aquí estamos con la dinámica de la semana que se va a realizar el 25 de octubre. Bueno, es un torneo de 100 diamantes y lo único que tienen que hacer para inscribirse en ese, bueno, mini torneo, ¿no? Solo tienen que buscar la página Alfredo Scoto, página oficial en Facebook y darle like. Luego de eso me mandan una captura a lo que es, bueno, un mensaje por medio de la página o bueno, ahí aparece el botoncito de WhatsApp. Solo la apretan y bueno, ya ahí les va a salir. Así que si quieres participar, busca la página Alfredo Scoto, página oficial, toma captura y mándamela lo más pronto posible. Algunos sé que ya me la mandaron y ya pronto los voy a agregar, ¿cómo se llama? al grupo. Así que estén pendientes y el 25 de octubre nos vamos con la sala de 100 diamantes. Así que los espero a todos y que gane el mejor. Dicho esto, empezamos con el video. Y por si me preguntan, pues bueno, prácticamente, pues pongo cosas del canal y cosas... ¿Dónde salgo cantando? Por si quieren, ahí lo pueden ver. Ahora sí vamos con el video. Amigos, de hecho estamos con otro video. Y señores, pues bueno, se ha venido lo que es la nueva mascota de Free Fire. Se ha venido lo que es el nuevo mapache. Me recuerda al mapache de los guardianes de la galaxia. Rock, si no me equivoco. Yo soy Groot. ¿Qué dijo? Dijo bienvenido a los brutos guardianes de la galaxia. Pero bueno, se ha venido lo que es la nueva mascota. Y pues bueno, esto sería entre las novedades que... Pues... ¿Qué? Se vinieron el... En el día de ahora. El día jueves 20... ¿Qué? ¿Veinticuanto? ¿Veintidós? Creo que estamos ahora. Así que bueno, voy a canjear esto de una. Ya tengo una piedra evolutiva. Bueno, tengo el intro un poquitín lento por lo que estoy viendo. Oh, bueno. Bien, ya estamos aquí de nuevo. Y pues por motivo de internet que ustedes se fijaron ahí. Y este, ¿cómo se llama? Ya salí que... Ya sale que tengo a Rocket y la piedra evolutiva. Pero no salió Cabal cuando salí a Felicidades o algo así. O sea, sí me dio cólera, ¿no? Que yo le recuerdo. Pero bueno, ya ni modo. ¿Qué se le va a hacer? Vamos a buscar. Bueno, creo que está aquí en la parte... Bueno, aquí está en esta parte de arriba. Vamos a ver. Aquí está. Miren, está bastante genial. Vamos a ver aquí los aspectos. En nivel 5... No, no. Nivel 6. Pues bueno, lo tenemos a este... Bueno, aquí tenemos este aspecto. Vamos a ver. Tengo... Vamos a darle de una... No, quiero darle 10 de un solo. Vamos a ver. Nivel 3. Nivel 4. Vamos a darle otro. Vamos a ver. Quiero dejarlo de un solo hasta el nivel 6. Ahí vamos. Ya casi me quedan 24. Llega, llega, llega. Ahí está. Ya llegó. Llegó. Y también tenemos... Bueno, ya voy a ver parte de los movimientos que tiene. Aquí vemos... Oh, está bueno. Está bueno. Vamos a ver aquí. Oh, pues está genial, la verdad. Vamos a ver este. Ok. Vamos a ver. Sabía que guardar estos alimentos para mascota iba a servir. Me voy a quedar con... Bueno, este es el traje original, pero me quedo con este, la verdad. Y la habilidad, pues aquí podemos ver. Quiero... Vamos a cerrar esto. Dice, el equipo de recuperación de la habilidad activa equipada que se reduce en un 10%. Bueno, ahí está más o menos parte de la habilidad. Después vamos a poder ver eso en una... Bueno, aquí se le puede cambiar, pero lo voy a dejar así de momento. Y este... Vamos a dar aquí llamar. Vamos a ver. Aquí lo tenemos ya a nuestro Roque. Y sí, todavía no me cambió la camisa, pero ya para el próximo video prometo cambiármela. Y bueno, ahí está. Señores, ahora, vamos a ir a lo que a muchos les va a interesar. Yo sé que muchos van a creer lo que es este, pues esta mascota. Lo que sí, pues quería ver exactamente hasta cuándo, pues iba a estar. Y al final no pude ver eso por cuestiones de que... ¿Cómo decirlo? O sea, no me sirvió el internet. Pero bueno, ya vamos. Bueno, quiero hacer un pequeño corte aquí. Ya les voy a traer lo que son las noticias. Bien, aquí estamos ya. Aquí me lograron, pues, este... Pasar lo que es la imagen. Y, pues, bueno, aquí pueden ver más o menos la fecha. No sé si se va a lograr distinguir. Pero bueno, prácticamente este evento, si tú recargas un dólar, va a estar desde el día de ahora hasta el 2 de noviembre, dice ahí más o menos. Así que, señores, si quieres ganarte a lo que es la nueva mascota y así obtenerla y jugar con ella, ¿no? Y todo eso, pues, bueno, lo único que tienes que hacer es en este video que estás viendo ahorita mismo, comenta cualquier comentario, cualquier cosa, un punto. Y el comentario que tenga más like será el ganador. Tienen hasta el 1 de noviembre, ya que el 1 de noviembre a primeras horas se va a anunciar al ganador. Quiero decir algo, esto no tiene nada que ver con el pequeño torneo del que les estaba hablando al principio del video, que tienen que darle like a mi página en Facebook. Así que, lo único que van a tener que hacer, simplemente, en este video que están viendo ahorita mismo, comenten cualquier cosa y el comentario con más like se llevará lo que es este personaje. Y, pues, obviamente, se va a llevar lo que son 100 diamantes. Tienen hasta el 1 de noviembre. Así que, al final, pues, sí, había un pequeño, unas pequeñas noticias. Así que, bueno, aquí me voy a meter de... ¡No! ¡Se restato! Ya, 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 ni modo. Me voy a tener que quedar con este imagen. Ay, sí, que ni modo, señores. Espero que les haya gustado el video pendiente. El día domingo 25 se hace el torneo también de 100 diamantes. Y, bueno, de paso también se van a poder ganar lo que es el rock, el que llegue a ser el ganador. Pero, sí, la dinámica que les estoy anunciando ahorita simplemente es el comentario que tenga más like. No les digo que dejen el ID porque me han comentado muchos que cuando dejan el ID como que YouTube lo toma como spam. Así que, solo comenten cualquier cosa y, pues, el comentario con más like será el ganador. Señores, me despido. Ya no me pude cerrar con... ¿Cómo se llama? Con Free Fire. Pero, bueno, se despide Alfred de Alfred Channel, que es tu canal. Y espero que les haya gustado el video. Suscríbete al canal por si no lo has hecho. Y activa la campanita para que te notifique que se ha subido un nuevo video. Tienen hasta el 1 de abril. Voy a decir, el 1 de noviembre. Y, pues, este, la mayor de las suertes a todos los que van a participar. ¡Nos vemos! ¡Hasta en una próxima! Y no olviden suscribirse al canal. ¡Nos vemos! ¡Peepo!